Buenos días, diputado, ¿me escucha? Buenos días, ¿cómo está Amanda? Buen día, diputado. Sí, le saluda Amanda Sánchez desde el estudio de Noticias en Vivo. Estamos muy atentos al desarrollo de esta información sobre la desaparición de más de 20 personas. Tenemos entendido que iban más de 30 en la embarcación, solo que como estaban de manera ilegal, hubo confusión entonces en cuanto al registro que se tenía de la tripulación y de las personas que iban allí en la embarcación. Pero, ¿cuántas han sido rescatadas hasta el momento? ¿Se mantienen las 10 que se conocieron ayer o ha habido algún cambio? Hasta anoche, cuando se suspendieron las labores de búsqueda por el peligro de la zona en horas nocturnas, había 9 rescatados con vida, se encontraban en el hospital de Wiria, municipio Valdés. Hoy de madrugada se reanudó la búsqueda por parte de pescadores de la zona, gente con embarcaciones pesqueras, tipo peñero y otro tipo de embarcaciones que están participando en la búsqueda, y bueno, también por las labores de algunos organismos oficiales. No hemos tenido confirmación, hasta esta hora yo no he tenido confirmación del rescate de alguna otra persona de las que tripulaban esta embarcación. Diputado, y tienen información sobre el objetivo de ese viaje. ¿Qué hacían esas personas en esa embarcación rumbo a Trinidad y Tobago? Este viaje es consecuencia de la situación económica que vive Venezuela, de la situación de crisis, de la situación de emergencia humanitaria que está viviendo este país. Sí, lamentablemente en Wiria fueron prácticamente eliminadas, suprimidas las actividades de las navieras que normalmente y de manera legal trabajaban para el transporte entre Wiria y Trinidad y Tobago. Y bueno, mira, salen embarcaciones casi que de manera periódica, un promedio de cada tres días con destino a Trinidad y Tobago desde Wiria, gente que se va buscando oportunidad económica, buscando trabajo, buscando sustento para sus familias que no lo tienen en nuestro estado y no lo tienen en Wiria. Y bueno, la mayoría de las que iban en esa embarcación eran mujeres, eran jóvenes que iban hacia Trinidad y Tobago buscando salida para la crisis que se vivía en Venezuela. Es decir, que ese es producto de la diáfora. Aquí si uno se muere de hambre uno en Venezuela o por falta de medicina, bueno, corre el riesgo de pasar como le pasa a los cubanos y por irse en el bar tratando de salir de Venezuela. Esto nos recuerda además, diputado, a lo que ocurrió con la embarcación que también naufragó en Curazao. ¿Usted cree que este tipo de situaciones puedan seguir presentándose en los meses venideros debido al agravamiento de la crisis en el país? Sin lugar a dudas, pueden seguir presentándose porque han ido cerrando los canales legales. En Trinidad, por ejemplo, el gobierno de Trinidad y Tobago ha sido cómplice del gobierno de Maduro y le ha dado un maltrato a los venezolanos. En la isla hay una cantidad de venezolanos presos, han sido deportados muchos venezolanos y algunos votan, bueno, por correr riesgo e irse de manera ilegal a Trinidad. Este bote, mira, la lista que hay del zarpe del bote desde Wiria es de 23 personas, pero según relatos tenemos información de que luego en el sector de Playa de Sar abordaron otro grupo de personas para completar una lista de 33 personas. Es decir, que aquí no se sabe quién sale y quién entra, ni bajo qué riesgo va. Entonces, esto es una situación que si no se toman las medidas correctivas, si el país no se enrumba, hacia donde se tiene que enrumbar, que es hacia el progreso, hacia que los venezolanos tengan la manera de tener el sustento de su vida, van a seguir ocurriendo situaciones como esta. ¿Quién es la persona o la autoridad encargada de supervisar este tipo de salidas al mar? Porque si bien es cierto que evidentemente hay situaciones que quizás no se pueden controlar, que son accidentes, hay otras como por ejemplo el número de personas que caben en la embarcación, que sí, que obedece a un control de cuántas personas pueden ir y cuántas no, y tengo entendido que se sobrepasó ese límite que se tiene ya propuesto. Mira, totalmente sobrepasado. Aquí no hay un control, no son embarcaciones de transporte de personas, son embarcaciones de pesca tipo peñero, grandes, que la utilizan para transporte, y yo debo decirlo, en esa zona, en la zona noroeste de nuestro estado Sucre, no hay ningún control. De 5 de la tarde a 5 de la mañana es una zona totalmente controlada por el narcotráfico, y quienes deben prestar ese tipo de seguridad, que es la Guardia Costera, yo lo debo decir, en nuestro estado la Guardia Costera se dedica a la matraca de las embarcaciones pesqueras industriales y artesanales, pero no se dedican a brindar seguridad a nuestras costas. La Armada Nacional no tiene el control de las costas de Sucre, es decir, que aquí hay sarte de cualquier embarcación de manera clandestina, sobre todo en esa zona del estado, y no hay ningún tipo de control. Y empresas navieras que antes funcionaban con normalidad y que se llevaban un control riguroso de lo que era el flujo de personas entre Trinidad y Guiria, bueno, las han ido desapareciendo y prácticamente eso está al garete. ¿De quién es entonces la responsabilidad, diputado, de este tipo de situaciones irregulares que se están presentando en esa zona, sobre todo con la falta de controles? Usted me hablaba de la Guardia Costera, que responde, asumo, al Ministerio de Defensa, por supuesto, a Vladimir Padrino López, pero más allá de eso, también al Ejecutivo, ¿no? Sí, el Ministerio de Defensa, los encargados de la seguridad del Estado, la misma protección civil, fíjense cómo suceden cosas como esta, y aquí no hay, en el estado de Sucre no contamos con los equipos necesarios para una labor de búsqueda. Aquí no sabemos de manera oficial cuáles son los dispositivos que se pusieron en marcha para la búsqueda de estos venezolanos que están aún desaparecidos, que corren, bueno, el riesgo de perderse en el mar porque hay fuertes corrientes en la isla de Los Patos, que es cerca de donde naufragó la embarcación. Bueno, en toda esa zona hay dos corrientes, que es el encuentro del río Orinoco con el mar Caribe, es una zona altamente peligrosa. Ahora, ¿dónde están aquí los dispositivos de búsqueda de las personas? ¿Dónde está aquí la protección civil? ¿Dónde están aquí las embarcaciones destinadas para tal fin? O las aeronaves, los helicópteros, no existe ningún tipo de protección. Entonces, esto debe llamar a la atención porque nuestro Estado tiene 705 kilómetros de costa, que debo decirlo, están totalmente desprotegidas. Aquí, mira, vemos el naufragio, pero la piratería marina es a diario. Es decir, hay gente, hay suscrencias que han muerto en las costas de nuestro Estado y no usan de ninguna protección. Bueno, diputado, muchísimas gracias por la actualización de la información sobre este caso. Estamos atentos a lo que se genere el día de hoy, si consiguen algunas de las otras personas que están desaparecidas o si hay noticias desde Trinidad y Tobago. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Cierto, la verdad. Bueno, escuchábamos al diputado Robert Alcalá hablando sobre la desaparición de más de 20 personas en esta embarcación que naufragó de camino a Trinidad y Tobago, salió de las costas del Estado Sucre, iba con sobrepeso, habían extralimitado ya el máximo de personas que caben en la embarcación, que son, según tenemos entendido, 25, pero iban más de 30 en la misma. También ayer... ¡Gracias!